es importante establecer que estas personas físicas por el ingreso que obtengan deben generar un comprobante fiscal si el cliente pide el comprobante o no lo pide o no lo solicita tienes que hacer este documento es importante señalar recalcar este punto una de las obligaciones en materia fiscal comparto con ustedes ley de renta en su artículo 113 113 establece lo siguiente 113 letra letra g veamos lo siguiente importante dejar claro este punto menciona obligaciones para la persona física expedir y entregar al cliente un comprobante fiscal por las operaciones que realice que realicen con los mismos es decir deben emitir un comprobante fiscal por el por el por la operación que que realice y dice la fracción tercera del mismo artículo 113 letra g de la ley de renta contar con comprobantes fiscales digitales por internet por la totalidad del ingreso efectivamente cobrado una de las obligaciones en el código fiscal de la federación se establece lo siguiente veamos el fundamento legal cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir un comprobante fiscal por el acto o acto o actividad que realices por el ingreso que se perciba aquí está el fundamento legal igual por la actividad que realice o en su caso el acto o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes deben emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del servicio de administración tributaria así que veamos el siguiente ejemplo si esta persona física reciclo persona física reciclo genera un ingreso realiza actividades o es retenedora es decir tiene la obligación de hacer retenciones esta persona física de reciclo tiene que emitir un comprobante fiscal en la versión 4.0 ¿por qué? porque la ley así lo establece en este caso ley de renta igual que la ley del IVA y en su caso la ley del IEPS así que tiene que hacer un comprobante fiscal esta persona física como tal en reciclo es importante aclarar se pueden presentar las siguientes situaciones reciclo persona física personas que no soliciten el comprobante fiscal operaciones con el público general y personas que soliciten el comprobante se pueden presentar este tipo de operaciones importante hay que conocer el tipo de comprobante que se debe emitir cómo se tiene que llenar este comprobante qué es lo que vamos a a realizar entonces si la persona pide un comprobante fiscal en su versión 4.0 hay que cumplir con los requisitos que establece la citada ley las disposiciones fiscales en su caso reglas de carácter general y vean importante vamos a compartir el material aquí está el fundamento 29 primer párrafo del código fiscal de la federación que es el que estamos analizando en su caso la persona que adquiera bienes compra mercancía en este caso reciclo persona física o le renten un bien o reciba un servicio o realice pago parcial o diferido en este caso le paga al proveedor le está pagando al proveedor una un comprobante fiscal en acrédito en parcialidad este este proveedor le tiene que extender un comprobante por ese por ese pago dice que debe solicitar el comprobante fiscal o en su caso si le retienen también debe solicitar este documento importante conocer los tipos de comprobantes que existen tenemos cinco tipos de comprobantes cinco tipos de comprobantes fiscales que tienen que que tienen que emitirse por ejemplo aquí en el caso de de realizar operaciones con el público general por una venta de mercancía sería un comprobante de tipo ingreso igual el cliente me pide un comprobante fiscal de tipo ingreso tenemos otro tipo de documento conocido egreso egreso se puede presentar en la práctica que el cliente el cliente al cliente se le se le otorgue un descuento una bonificación o en su caso el cliente regrese la mercancía se puede presentar esta situación ejemplo aquí tengo el caso es un comprobante tipo ingreso cien pesos la factura puede ser o tres sin embargo el cliente venta de mercancía el cliente nos regresa la mercancía nos regresa la mercancía nos devuelve la mercancía que debemos de hacer un comprobante de egreso siendo reciclo persona física se relaciona clave cero tres devolución de mercancía este sería un comprobante egreso por la devolución de esta mercancía importante dejar claro que le aplica a la persona física que tributa en el régimen simplificado de confianza lo tiene que hacer ya tenemos dos documentos el comprobante de ingreso el comprobante de egreso por una devolución de mercancía y se puede presentar uno de traslado de cuando se presenta esta situación cuando yo soy ejemplo soy persona física de reciclo soy una mueblería y hago entrega de los muebles de los muebles a domicilio se puede presentar esta situación entonces soy reciclo soy mueblería y hago entrega a domicilio y quiero aclarar en la localidad sin embargo importante yo debo de realizar un comprobante fiscal de traslado para el transporte de esa mercancía en la localidad ahí está otro otro documento el de traslado transporte de mercancía aplica reciclo el tipo de documento que debe emitir aquí lo tiene sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de la mercancía objeto de transporte durante su trayecto aplica este tipo de documento sale muy importante complemento de pago si la factura está a crédito realice una venta de mercancía y la factura está a crédito 100 pesos y el cliente me paga o me realiza me realiza dos pagos 50 y 50 está a crédito la venta después me paga 50 y 50 se tienen que hacer dos complementos por esos pagos aquí está el otro documento que se tiene que realizar así ya vean que interesante los documentos los comprobantes que debe emitir el reciclo persona física en este caso vendí mercancía a crédito ppd 99 yo tengo que realizar dos complementos de pago por los pagos que está realizando el cliente y finalmente se puede presentar el otro documento que es la nómina en caso de que se pague salario en caso de que se asimilen a salario se debe emitir se debe emitir este documento por el pago de la nómina en caso de que el reciclo tenga trabajadores a su cargo yo debo emitir este documento conocido como comprobante de nómina es importante que conozca esta persona física reciclo el tipo de documento que tiene que emitir tenemos otro que también está están en los tipos de comprobantes el comprobante de retenciones e información de pagos este se expide en las operaciones en las cuales se informa en la realización de retenciones de impuestos cuando tú eres retenedor si tú eres retenedor o en su caso realizas pagos a residentes en el extranjero para efectos fiscales y se le hace una retención tienes que emitir este tipo de documento es importante este este caso en materia de IVA por ejemplo voy a poner un caso que se puede presentar siendo reciclo persona física a ver veamos lo siguiente soy persona física recico y soy retenedor de IVA se puede dar esa se puede presentar esta situación de que yo sea retenedor retenedor de IVA importante situación a ver veamos el fundamento legal y se presenta este documento artículo 1A de la citada ley están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos sean fracción tercera sean persona física persona física recico sean personas físicas el caso de recico que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país esto que significa que si una persona ejemplo persona moral residente en el extranjero quien nos renta una maquinaria renta una maquinaria en territorio nacional esa sería la 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 operación y que no te que no tiene establecimiento permanente aclaro es un residente en el extranjero verdad sin establecimiento permanente en el país renta renta un bien tangible es decir una maquinaria la persona física recico se convierte en retenedor de IVA que interesante fundamento uno a fracción tercera de la ley del IVA por lo tanto debe retener la totalidad del IVA y está obligado a emitir un comprobante cuatro cero de retenciones es el documento que debe emitir es importante ese tema que sería el comprobante de retenciones e información de pagos este documento vamos a a realizarlo con base al anexo veinte la guía de comprobantes fiscales digitales por internet versión cuatro punto cero disponible en el portal del SAT si tenemos un anexo veinte precisamente donde en donde vamos a encontrar los requerimientos requisitos que nos pide la autoridad fiscal es importante que lo consideren ahí están los tipos de comprobantes que debe emitir el reciclo persona física sin embargo vamos a revisar el documento por una venta de mercancía por una prestación de servicio o en su caso por una renta de casa habitación o local comercial por el ingreso que genere el documento conocido como ingreso tipo comprobante ingreso como tal cuáles son los requisitos que debe cumplir seguimos para esto es importante revisar lo siguiente vamos al código fiscal de la federación y para que yo pueda cumplir con las obligaciones siguientes es decir emitir un comprobante fiscal yo debo contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente yo necesito contar con un certificado para poder dar cumplimiento en la emisión del comprobante tener obligaciones fiscales en el registro federal de contribuyentes y cumplir con los requisitos que determine el SAT es importante este tema así que para que lo consideren igual tramitar ante el SAT el certificado para el uso de sellos digitales es importante esta este esta este certificado sin embargo lo podemos hacer a través del servicio gratuito del SAT vamos a utilizar en este caso el servicio gratuito del SAT de facturación electrónica disponible en el portal del SAT para esto vamos a entrar al portal no tengo un proveedor aclaro puedo puedo contratar a un proveedor es importante este tema podemos hacer la realizar la contratación de un proveedor sin embargo existe el servicio gratuito del SAT aquí está factura electrónica conocido como servicio de facturación CFDI versión 4.0 y vamos a ingresar los datos el RFC y en su caso la contraseña comparto ahorita en este momento déjeme entrar al al sistema para conocer el tipo de documento en este caso ingreso que va a realizar la persona física del RECICO entonces vamos a poner aquí un ejemplo venta de mercancía venta de muebles para oficina 10 mil pesos con su IVA respectivo ahí lo tienen en pantalla son los datos a considerar y la factura estará a crédito no la pagan en ese momento venta de muebles para oficina subtotal 10 mil 1.600 y 11.600 el cliente me solicita un comprobante para poder deducir estamos en RECICO versión 4.0 la facturación entramos aquí déjeme ahorita comparto en lo que ingreso al sistema ahí está está en pantalla datos del cliente digo no se visualizan pero ya están los datos previos aquí está el régimen simplificado de confianza el emisor su código postal del emisor fecha de emisión tipo de factura ingreso la forma en que va a pagar en este caso no paga está a crédito por definir el método de pago pago en parcialidad o diferido está a crédito esta factura entonces importante la persona física es importante aclarar me pida o no me pida factura el cliente yo tengo que hacer el comprobante si es importante este punto en la práctica el cliente paga en efectivo el cliente no pide factura yo debo de hacer el comprobante para documentar el ingreso es una obligación en materia fiscal para permanecer en recico yo debo de realizar este documento no es optativo es obligatorio entonces aquí me pregunta moneda peso mexicano verdad le puedo ingresar una serie un folio en su caso interno no no requiero condiciones de pago si es que doy a crédito que es mi caso 30 días si la factura es global operaciones con el público en general le tengo que marcar este este dato este este renglón si no es mi caso y aquí en este caso le voy a facturar a una empresa ahí está una sociedad uso de la factura adquisición de mercancía código postal es el código postal del receptor de su domicilio fiscal su régimen su régimen fiscal en que tributa son los datos fiscales que requiero me han cuestionado oye no pasa nada si le incorporo el domicilio calle número colonia municipio no puede ser optativo en este caso el puro código postal del receptor son los datos que requiero para llenar el documento para llenar el comprobante de ingreso ahí están datos del receptor estos datos me los tiene que proporcionar el cliente importante o bien sea que te de que te entregue la constancia de situación fiscal que son los datos donde voy a obtener esos esos datos miren aquí datos generales código postal y su régimen en qué régimen desea desea obtener o desea el comprobante de qué régimen esos datos me los tiene que proporcionar el receptor RFC nombre o razón social el código postal de su domicilio fiscal su régimen fiscal en que tributa el uso fiscal es importante qué uso le va a dar al comprobante y qué correo electrónico desea opcional se podrán obtener de la constancia de situación fiscal no es obligatorio que me proporcione la constancia si puede podrá podrán ser consultados en la constancia de situación fiscal importante esta aclaración verdad y ya con estos datos yo elaboro mi documento importante algo que trae la versión 4.0 depende del régimen fiscal será el uso fiscal porque lo comento a ver aquí estoy del lado del emisor si del lado del emisor ahí lo tiene los datos del cliente sin embargo qué pasa si estás del lado del receptor es una persona moral es una persona moral y se me ocurre bueno te voy a poner física es médico y yo solicito el comprobante honorario por la consulta médica en este caso quien paga es física recico en paga por la consulta médica no aplica IVA me cobra 1300 la consulta impuesto al valor al valor agregado no hay está exenta la operación hasta ahí bueno esta persona física que es médico me extiende el comprobante fiscal y uno de los requisitos es el uso del comprobante que uso debería anotar el emisor depende el uso que le dará el receptor si yo intento poner honorarios médicos porque así lo requiero que creen que va a pasar miren no pierdan de vista este este dato importante cuál es mi régimen fiscal cuál es la clave 626 veamos lo siguiente el uso fiscal honorario médico aplica para física sí hasta ahí todo está bien aplica para moral no no es mi caso ahora recuerda qué clave era 626 mira no está no es válido honorario médico no lo permite la versión 4.0 ah caray vean qué interesante tema no es viable hay que tomarlo en cuenta oye pero ¿por qué? porque el reciclo no tiene deducciones es por eso así que no es válido ¿qué le va a poner el médico? sin efectos fiscales así que el uso del comprobante sin efectos fiscales eso significa que el reciclo física no podrá deducir ese gasto interesante oye pero yo tengo salario y soy recico o sea tengo dos regímenes en este en este caso en salario veamos si se puede 605 ahí está miren ok así que en salario si está permitido por lo tanto honorarios médicos dentales o sea si es válido el uso de la factura honorario médico dental y gasto hospitalario ¿por qué? porque ya tengo salario ¿eso qué significa? que cuando proporciona el régimen tiene que ser salario para que yo en mi declaración anual de salario pueda meter el gasto la deducción personal que interesante entonces depende del régimen de tributación recico que quede claro no tiene derecho a deducciones autorizadas ¿qué pasa si compra mercancía? se me ocurre vamos a revisar si o un gasto general papelería aquí sí si es válido ponerle gasto general sin embargo no puede aplicar deducción en renta pero en IVA sí será acreditable el IVA que pague a proveedor sí será acreditable por eso es importante manejar el uso fiscal gasto general aunque no aplique deducción autorizada pero en IVA será acreditable importante recomendación en recico sale entonces hay que tener mucho cuidado con el uso fiscal seguimos es importante al momento al momento de llenar el comprobante fiscal agregar las claves de los productos tienen que estar muy hay que tener mucho cuidado con la con lo que describes y la clave del producto porque si hay discrepancia qué pasa si yo pongo yo me dedico a a la venta de muebles para oficina a eso me dedico y ante hacienda aparece honorarios profesionales ya hay una discrepancia la autoridad dice cuando exista discrepancia entre lo que describes la mercancía la descripción de los bienes mercancía servicio o del uso goce señalado en el comprobante y la actividad económica el SAT va a proceder actualizar actividad económica y obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponda o sea que la autoridad puede actualizar actividad y puede actualizar obligaciones que tengo que hacer yo presentar un caso de aclaración en términos de la regla 2528 258 258 yo tengo que aclarar y decir a la autoridad que estoy inconforme que no es procedente para esto tengo que aportar pruebas documentación comprobatoria sale importante sale si yo voy a hacer un comprobante con un cliente lo demás es únicamente poner los datos de la mercancía clave del producto es un mueble para para oficina no escritorio lo voy a poner ejemplo no escritorio una pieza 10 mil pesos cuánto quedamos que el mueble para oficina ahí está 10 mil pesos aquí es muy importante describir lo dejé así para efectos didácticos hay que poner el tipo de madera la medida el color hay que describir sale entonces aquí le pongo 10 mil pesos si es objeto de impuesto si lleva IVA algún número de identificación y el IVA el impuesto al valor agregado mil seiscientos y listo ya quedó mi factura a un cliente siendo reciclo venta de mueble para oficina ahora viene lo siguiente recuerdan que revisamos que si la persona que que paga es persona moral debe retener ISR es importante este tema por lo tanto aquí hay que agregar la retención de renta retención de IVA no es venta de mueble para oficina pero retención de renta hay que agregar por lo tanto tasa 10 mil pesos la base uno veinticinco y ahí está la retención ciento veinticinco pesos hay retención porque quien paga es persona moral vamos a revisar vista previa dejo de compartir ahorita les comparto el comprobante como quedaría en el caso de un recico ahí está el documento tipo ingreso el régimen en que tributa recico el emisor ahí está el el datos del receptor su código postal su régimen es compra de mercancía la clave de del del mueble para oficina venta de mueble para oficina con todas las características y aquí lo que quiero resaltar que hay retención de renta retención de renta uno punto veinticinco por ciento aquí en este ejemplo faltaría la retención de renta es importante este tema la persona moral tiene obligación de retener la persona o a la persona la persona